Y contame, ¿cómo empezaron, cómo descubrieron el graffiti? Yo empecé a graffiar por un hermano más grande que puso a pintar, en realidad él pintaba ya artísticamente y bueno, se generalizó todo un poco y vi lo que hacía con letras y eso, me gustó mucho y bueno, seguí para adelante y acá estamos. Y ahí me mandé yo, empezamos ahí en el barrio, en los edificios abandonados, viste, son de monoblogs grandes y paredes, muchas paredes y empezamos comprando latas y tirando firma, carbón, tiza, como empieza uno abajo y empezamos así en juntas, o sea, empezó graffiando el hermano, empezó él y a mí me gustó, empecé tirando firma y así fue como un montaje, viste, le gusta a los chicos, intentan tirar sus firmas, pero es cuestión de tiempo practicar y para tirar buenos graffitis pero no cuesta, es cuestión de enroscarse, meterse de lleno en lo que es el graffitis y también meterse en lo que es la cultura no sé yo, a mí me gustó también porque yo escuchaba hip hop de chiquitito, porque tenía amigos que escuchaba entonces, me gustó y le mandamos el hip hop, rapeábamos, capaz que bailábamos y... Algo de baile hacen también, ¿eh? Sí, todo, tirábamos base, cosas así Claro, por eso teníamos la crevo en el barrio, pero bueno, estuvimos creciendo, los muchachos se pusieron a laburar y bueno, quedamos nosotros dos, y nos seguimos en esto, y digamos, si la forma de adelante, hasta que se pueda un poco de sacrificio y ganas Y han conseguido algo de trabajo con esto, ¿no? Sí, salió una puta, un poco Suerte, sí Y algo que lo hicieron para poder seguir comprando latas, porque comprar pintura es... ahí está el tema Lo bueno que se ve ahora es que las marcas, o la marca, se están poniendo a auspiciar a los muchachos para que puedan seguir progresando, eso es lo bueno de todo esto Que se pueda difundir la cultura y que haya más legalidad en esto Sacamos un par de trabajos Y contame, ¿cómo empezaron? ¿Cómo descubrieron el grafiti? Yo empecé a grafitiar por mi hermano más grande que usó a pintar... en realidad él pintaba ya artísticamente y bueno, se generalizó todo un poco y vi lo que hacía con letras y eso, me gustó mucho y bueno, seguí para adelante y acá estamos Y ahí me mandé yo Empezamos ahí en el barrio, en los edificios abandonados, viste Son de monobloc grandes y paredes, muchas paredes Y empezamos comprando latas y tirando firma Con carbón Carbón, tiza, como empieza uno de abajo Y empezamos así en juntas, o sea, empezó grafiando el hermano, empezó él y a mí me gustó, empecé tirando firma Y así fue como un contagio, viste, le gusta a los chicos Intentan tirar sus firmas, pero es cuestión de tiempo practicar y para tirar buenos grafitis Pero no cuesta, es cuestión de enroscarse, estar... meterse lleno en lo que es el grafiti Y también meterse en lo que es la cultura, no sé yo A mí me gustó también porque yo escuchaba hip hop de chiquitito Porque tenía amigos que escuchaba, entonces me gustó y le mandamos el hip hop Rapeábamos, capaz que bailábamos y... ¿Algo de baile hacen también? De todo, tirábamos base, cosas así Claro, por eso teníamos la crevo en el barrio, pero bueno, fuimos creciendo Los muchachos se pusieron a laburar y bueno, quedamos nosotros dos y nos metimos a ello en esto y queríamos ir a más adelante hasta que se fuera Un poco de sacrificio y ganas Y han conseguido algo de trabajo con esto, no? Sí, salió un poco, un poco Suertecito Es lo que hicieron para poder seguir comprando latas Porque comprar pintura es... Ahí está el tema Lo bueno que se ve ahora es que las marcas, o la marca se están poniendo a auspiciar a los muchachos para que puedan seguir progresando Eso es lo bueno de todo esto Que se pueda difundir la cultura y que haya más legalidad en esto Sacamos un par de trabajos Hace poquito hicimos el cartel de un boliche acá, cerquita y están en eso para abrirlo, viste, pero... Pero ya el cartel quedó ahí bien Tiene un poco de tridimensionalidad, está muy bueno Y el bar que habían pintado con... Ah, y eso... Claro, gracias al señor ese, el pelado pudimos llegar hasta ahí y conseguir algunos laburos Nos dio el laburo ese... Bah, el lugar, no el laburo Porque nosotros fuimos, le comentamos la propuesta y nos dio el lugar y gracias a eso pudimos llegar al boliche y sacar algún trabajo Claro, y la gente nos ve Supone que estamos acá pintando y pasa a la gente, le gusta lo que hacemos o sea, llama la atención Y entonces, a la gente capaz que les cita un paredón en la casa que tiene mal pintado que está acrachado así nomás Entonces, dice... Bueno, el dibujo me hará bien y nos llama, viste Le dice, te pagamos las pinturas te pagamos la mano de obra Y de ahí sacamos una moneda además eh... La aplicada, le agarrás la mano un poco a lo que se... Pero está bueno Igual o chorus Todos vamos a hacer la madre No, no nunca Ella 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 U.B. Ella